Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así es, Verónica. Vamos a hablar del burnout. Su traducción es achicharrado, es quemado, pero es la denominación de un síndrome de agotamiento en el plano laboral. Doctora Adriana Oñate, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuáles son los indicativos? ¿Cuáles son los síntomas de este agotamiento laboral? ¿Cuándo se detecta que una persona está quemada, entre comillas, y que quizá no puede rendir como debería en el trabajo? Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hay algunos síntomas, digamos, o signos que podemos ver en este síndrome, como le dicen, del trabajador quemado, ¿no? Que surge de una patología de determinados empleados, digamos, si hablamos a nivel de trabajadores, derivada de condiciones psicosociales laborales nocivas, que producen agotamiento físico y mental. Y yo me atrevería a decir que también en lo psicosocial, como lo que estamos viviendo hoy en día, también nos produce un agotamiento mental. Entonces, el burnout se puede aplicar a varias denominaciones, no solo a lo laboral, ¿sí? Mucha gente también en el plano clínico, cuando viene a terapia, está ya con un síntoma de burnout porque puede ser también por temas familiares, personales, mezclado también con el tema laboral. Entonces, justo yéndome a esta pregunta que me hacía, hay algunos síntomas, ¿no? Y generalmente se confunde mucho con estos síntomas del estrés. Es decir, por ejemplo, hay agotamiento mental, las personas casi ya no pueden pensar bien, ¿sí? Les afecta el bienestar personal, el bienestar con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, con el trabajo, con la comunidad. Entonces, hay que saber reconocer estos signos del estrés. Doctora, se ha dicho que el estrés y el sobretiempo son los principales factores para que al menos en el plano laboral se dé este síndrome. Claro que sí, porque son consecuencias para el trabajador. Por ejemplo, cuando hay un agotamiento laboral, una excesiva carga de trabajo también, o una excesiva carga de roles tal vez, o que las labores del trabajador no están muy bien definidas. Eso también repercute en estos síntomas. Entonces, hay consecuencias también a nivel general de cansancio, de malestar general, que afectan la calidad de vida de la persona. Entonces, puede haber síntomas, dolores de cabeza, trastornos de la conducta alimentaria, dolores, los típicos dolores musculares, que uno dice, bueno, estoy contracturado, me duele la espalda, ¿no es cierto? Pérdida de peso, es también un signo de burnout, y problemas de hipertensión. Hay muchos pacientes que ya muestran unos altos picos tensionales o altos picos de la presión alta, y eso también puede ser un síntoma de burnout. Y hay muchísimo agotamiento emocional, o sea, falta de energía, desgano, la gente tiene mucha apatía, y eso repercute en el poco rendimiento, ¿no? Que afecta en el desempeño laboral del trabajador, y hay también repercusiones sociales, ¿sí? Que perjudica a las relaciones, no solo con mis compañeros en las labores diarias, sino también con mi familia, etcétera. Verónica. Ahora, doctora, este es un tema que se puede tratar, ¿cuál es la recomendación? Salirse de ese trabajo, cambiar de actividad, ¿y cómo se trata este síndrome del burnout? Yo creo que más que, a ver, para la persona, obviamente, darle algunos consejos, creo que también hablemos de prevención, ¿sí? Porque lamentablemente en el plano de la salud siempre tendemos a ser más curativos, más no preventivos. Entonces, ya si la OMS ya clasificó esto como una enfermedad de la salud mental, más que nada las empresas, los lugares donde acogen a los trabajadores, deberían implementar programas también completos de acogida a ese trabajador, definir bien las responsabilidades, definir la autonomía de ese trabajador, la carga de trabajo, analizar periódicamente cómo está la carga de trabajo, escucha activa, escucharse, comunicarse bien entre áreas, entre departamentos. Pero ya si me preguntas a nivel individual, sí sería también una cuestión de que la persona aprenda a manejar mejor la ansiedad y el estrés, que para eso existen técnicas de relajación, yoga, hasta terapia. Si la gente ya dice, bueno, yo ya no sé qué hacer, entonces acudo también a terapia psicológica. Técnicas de autorregulación emocional, de autocontrol emocional, formarse también en una buena resolución de problemas, eso también se puede aprender. La distancia, un entrenamiento en distancia emocional, eso sobre todo nos repercuta a nosotros como trabajadores de la salud, porque involucrarnos demasiado nos desgasta más emocional y mentalmente. Entonces entrenamiento en distancia emocional, sobre todo las profesiones que trabajamos con ustedes también, con personas directamente y que nos puede afectar lo que escuchamos. Entonces también entrenarnos en eso, desconectarnos cuando podemos realmente del trabajo, si se puede respetar ese horario laboral también. Y bueno, y también un trabajo también muy personal de saber enfocarnos en lo que podemos controlar, no en lo que no podemos controlar. Eso es un muy buen trabajo para elaborar todo lo que es la ansiedad y el estrés en general. Doctora, pero Verónica tiene toda la razón cuando plantea como una de las alternativas que uno pueda dejar este trabajo que me está quemando, que me está charrando, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en un país como en el Ecuador, ¿no es cierto?, que viene de una crisis económica, no es fácil pues para una persona decir aquí queda este trabajo y porque por arte de magia mañana ya tengo otro, el trabajo ideal, el trabajo deseado. Claro, entonces quedarse en ese mismo trabajo que me está produciendo problemas, eso puede ser un círculo vicioso que a la vez intensifica este síndrome. Claro, o sea, lo ideal sería que si yo no estoy bien en este trabajo pueda tener la oportunidad de cambiarme de trabajo, claro que sí, pero bueno, también tenemos que acogernos a nuestra realidad y es un poco complicado con la crisis también que tenemos económica, pero si ya tengo un trabajo en el cual no me puedo cambiar y es lo que hay, digamos, tratemos también de comunicarnos de una manera mucho más eficiente con nuestros colegas, tal vez si hay chance con un supervisor, los demás empleados acerca de lo que me está pasando, del estrés, comunicar es muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a identificar la causa del estrés y que podamos trabajar juntos en lo que está pasando. Ahora, también averiguar cómo poder acceder a recursos de salud mental, tal vez en el trabajo. Hay trabajos que sí hay una implementación de recursos en salud mental y que te dan también esa apertura para poder acudir a con alguien y poder hablar de este tema. Identificar las cosas también, como les decía antes, sobre las que tenemos control y trabajar sobre lo que tenemos control. Enfocarnos en eso. Rutinas diarias, mantener una rutina diaria, tratar de regular nuestro descanso. Pero esto no debería ser solo una serie de búsquedas del individuo por su bienestar. ¿No debería haber una responsabilidad compartida, por ejemplo, de la empresa, de la oficina donde uno trabaja? Porque finalmente la perjudicada es la empresa cuando tenemos aquí un trabajador que tiene estos problemas. O sea, su rendimiento, su productividad se ve seriamente afectada. Incluso el comportamiento irracible, ¿verdad? O sea, genera un mal grupo de trabajo. Exactamente, porque, por eso yo les decía antes, es una cuestión sí personal, pero también creo que viene desde el lado más de, no sé, del empleador, del que está a cargo de todo esto, del manejo de personal, de los recursos humanos. Por eso yo les hablaba y hago hincapié en la prevención, porque la prevención de riesgos laborales debe ir más allá de lo asociado a cuestiones físicas, a que si el trabajador se sienta bien o tiene todos los materiales. Tiene que igual implementarse medidas para, así como uno implementa medidas para evitar que un trabajador se caiga en el trabajo. Claro. También hay que implementar medidas para los riesgos psicosociales que esto conlleva, o sea, la parte mental. Porque acordémonos que ya ha pasado un tiempo de que estuvimos también todos metidos en la pandemia y en la pandemia se vio reflejado absolutamente todos estos problemas mucho, que siempre hubo, pero se vio reflejado mucho más que nunca. Entonces, los programas de prevención en la parte... Claro, pero de la pandemia fue demencial, no imagínese contestar mails a la una, dos de la mañana y recibir constantemente. Y nos pasó a todos que además, por ejemplo, nosotros como trabajadores de la salud teníamos que salir a atender en algo que no sabíamos que nos iba a pasar. Entonces, la mayor razón hay mucho miedo, mucho estrés, más de lo común. Entonces, eso hace también que la persona... Porque esto también, el tema del burnout es algo que es gradual. O sea, no es que porque yo tengo burnout voy a tener estrés. Burnout no es sinónimo de estrés. Puede ser una consecuencia del estrés, el burnout. O sea, porque tengo ese exceso de carga de trabajo, porque hay una mala organización de donde estoy trabajando, falta de apoyo de mis compañeros, de mis supervisores. Hay un sobredimensionamiento de las responsabilidades. Entonces, todo eso produce agotamiento físico y mental y afecta la autoestima de la persona, del trabajador. Obviamente, eso va a hacer que yo no quiera ir a trabajar. Tengo una actitud negativa sobre el trabajo. Entonces, esto es un proceso gradual. No es que yo un día me levanto y digo, tengo burnout. O sea, es algo que viene de un poquito. Y eso yo siempre hago hincapié con los pacientes, ¿no? Porque tenemos primero como un entusiasmo en el trabajo, la fase dulce que decimos nosotros. Como, ay, qué hermoso este trabajo. Y me salió. Y entonces, yo me voy con toda la motivación del mundo. Y luego, como que ya viene una fase de estancamiento. Como que digo, ya no me está gustando tanto. No le veo muchas oportunidades. Y luego viene la frustración. Y ahí es donde hay que saberle manejar. ¿Cómo estamos enfrentando esa frustración? Porque luego podría venir la apatía. Como ya no me importa. O sea, ya me salvo antes del trabajo. Lo que me digan. Y después viene ya el síndrome del quemado. O sea, toda esa ilusión de iniciar un trabajo nuevo hasta acabar en la desmotivación total. Entonces, esto vale como irle viendo de a poquito como si yo me voy sintiendo mal. Decir, algo me está pasando. ¿De dónde viene esto? Identifico las cosas que me están afectando y que ya no tengo control. Entonces, de ahí puedo decir, esto es un signo en el cual podría tal vez hablar con alguien que me sirva de ayuda. Eso es de a poquito que va sucediendo. Entonces, de eso. Es importante. Saber identificar. Ahora, hablando de causas quizás externas, por ejemplo, puede ser que el trabajo me guste, que sea una buena empresa, pero tengo un jefe tóxico, un compañero de trabajo tóxico que realmente me hace la vida imposible. ¿Eso genera burnout? ¿Eso cómo se debe manejar en cuanto al tema psicológico? Claro, porque claro que genera burnout. Porque si yo no defino bien y mi jefe me pide todo el tiempo cosas hasta la una de la mañana, como me decían antes, y no cuento con los recursos necesarios entonces, y la carga de trabajo es inmensa. Una de la mañana era temprano, dos, tres de la mañana. Peor todavía. Y eso sí genera muchísimo estrés. Y eso, mírenle también en el lado de cómo es la personalidad de cada paciente. Si el paciente es súper responsable, es difícil que deje de contestar el mensaje a la una, dos, tres de la mañana. O sea, hay gente que va a decir, ¡ay, me vale! Hay gente que no. Entonces, esa gente es más vulnerable a tener burnout. Porque también hay que ver los factores de personalidad de cada uno, como te dicen. Pero sí es un factor súper importante si no hay un buen liderazgo, si no hay una persona que nos brinda autonomía, si no se define bien las responsabilidades, si no hay un buen equipo de trabajo, eso sí puede generar burnout. Entonces, es muy, muy importante que también las organizaciones en esto sean, como dice su palabra, se organicen bien, como para también definir bien cómo yo puedo ser un buen líder de un equipo. Y no tampoco saturar mi equipo, porque mi equipo va a bajar la productividad y el rendimiento. Entonces, también va a ir en contra de mi empresa. Entonces, es un, de lado y lado, es un gany-gan. Por eso es importante también trabajar, también hacerse cargo de los trabajadores y preocuparse también de cómo está. Creo que las empresas, a raíz de la pandemia, soy sincera, sí se han puesto un poco más las pilas en eso, porque ya vieron que hay problemas en eso. Claro, y puede ser el círculo vicioso del desastre, no sé si es que no se atiende este tema desde la empresa, sea pública o privada. ¿Tiene o conoce cifras acerca de cuál es la incidencia en el mercado laboral ecuatoriano del síndrome del burnout? ¿Es todavía incipiente? No, es súper alta. Yo no tengo cifras actualizadas, porque las últimas cifras las vi hasta el 2021, justo porque teníamos bastantísimos casos de estrés de burnout a nivel hospitalario, a nivel clínico, mejor dicho. Y las cifras eran súper altas. Eran, superaban el 65%, pero, y yo creo que es más. Lo que pasa es que mucha gente no lo dice o no lo expresa. Y quizás se focalizaban en las actividades de atención al público, tanto en la empresa privada como, y especialmente en la empresa pública. Claro, porque además generalmente todos estaban más enfocados en los que trabajábamos directamente con personas, o sea, en el trato directo. Atención masiva. Atención, ajá, atención al cliente, atención a pacientes, etcétera. Pero no nos olvidemos que también hay gente, por ejemplo, que trabajan en laboratorios o en computadoras. Ellos también tienen un estrés laboral súper grande, porque además con el teletrabajo vinieron otro tipo de problemas también. O sea, se cambió la rutina, la gente casi no sale. Hay que abordarle también desde otras áreas todo lo que cambió a nivel laboral, cambió todo el panorama. Pero las cifras en Ecuador son bastante altas. Lo que pasa es que la gente no sabe que tiene burnout. Por eso es que deben ser cifras que están camufladas, porque pueden pasar por depresión o pueden pasar por ansiedad. Pero cuando tú le haces, porque tenemos evaluaciones específicas para medir burnout, la persona mide alto en burnout. O sea, cuando el cajero ya empieza a tratar mal a la fila del supermercado o la dependiente de la empresa, no sé, pues de agua o de luz, igual está cuando tiene ahí a la cola de gente. Ese ya es la alerta del famoso burnout. Claro, porque ya no tengo motivación de ir al trabajo. Entonces ya estoy en esa fase de desgana. Como que ya, o sea. Tampoco hay la prudencia, ¿no? Que nos caracteriza a los seres humanos para controlarlo. Es que, claro, es difícil, porque si tú... Hay gente que se puede controlar más, pero hay gente que no. Entonces hay un nivel de impulsividad súper grande. Y eso es algo importante, porque si yo estoy con... A ver, sin hablar de burnout, cuando ustedes o nosotros estamos estresados, ¿no es cierto?, por un tema, les es fácil controlarse. Si tenemos hijos, por ejemplo, y están gritándonos, nos estamos, ¡ay, mijito! A veces uno, como se dice, a ver, ya. Lo mismo le pasa a las personas cuando están desbordadas en otros temas. Es difícil. Por eso es que hay que ir viendo los signos desde antes de qué me está pasando. Porque lo más alarmante es si esa persona ya de por sí trata mal, por ejemplo, a los clientes, a la gente que está haciendo un trámite. Pero atrás de eso, esa persona también carga con problemas emocionales, personales, familiares, deudas, cosas que está acarreando por atrás. Y eso también ya le hace a esa persona que no esté bien emocionalmente. Entonces, si no ponemos atención en eso, le estamos perdiendo a esa persona. Tenemos que focalizar también como empleadores. Bueno, algo le está pasando a esta persona. ¿Qué te pasa? Preguntemos. Tratemos de trabajar también ahí qué es lo que, cómo va. No es solamente un mal día. Habría que ver también la periodicidad de esas reacciones de la persona para también clasificarle como un burnout. Cuando ya los síntomas, que yo les decía antes, ya llevan más de tres, de cuatro, cinco, ya seis meses, ya es porque ya hay un síndrome ahí. Ya está pasando algo. Cuando, porque se vuelve ya algo crónico. Entonces, de ahí es. ¿Y atrás cuánto tiempo podría tomar una terapia para, bueno, sanar ese burnout, para superarlo? No tenemos como así un, digamos, un número de sesiones específicas. Porque, claro, atrás del burnout, nosotros también cuando trabajamos psicoterapéuticamente, también encontramos otras cosas más. Puede haber un tema personal muy importante o algún tema en la niñez o tal vez en alguna época de su vida que fue bastante difícil y ahora se le está exteriorizando a través de este síndrome. Pero depende del caso. Ahora, si es solamente burnout, podemos hablar de una terapia breve. O sea, que no van a ir más de seis, ocho sesiones. ¿Sí? Y que se puede trabajar eso específicamente de lo laboral. Ahora, si hay algo más atrás, puede ir más sesiones. Pero es algo que ya depende mucho de la historia personal de cada paciente. Es importante hablar de estos temas, doctora. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por sus planteamientos. Gracias por la charla, por la conversación. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.